Judith May es un drama desgarrador, porque toca un suceso que marcó a toda una nación y es por eso que este drama lo considero como uno de los más crudos que he visto, debido al impacto de los hechos reales y bueno, sin más, prepárense para esta triste historia. Antes que nada les recomiendo ver el video anterior, ya que en este no voy a tocar ningún dato histórico para pasar rápidamente al drama. ¿Qué pasaría si en tu miserable vida te ves obligado a casarte con una mujer desconocida? Uff, que mal, ¿no? Pero, ¿y si esa chica de hecho resulta ser un amor de persona y te enamoras de ella y viven felices por siempre? Bueno, ese pudo haber sido la historia de nuestro protagonista, pero no, porque la chica de la cual se enamora no es realmente la persona que decías ser. 1980. Hite es hijo del jefe del comando de defensa y ese señor es súper despiadado. Hite ha vivido totalmente afligido bajo las órdenes de su padre y por eso evita meterse en problemas. Aún así es un chico justo, leal y simpático con un gran corazón bondadoso. Además tiene una madrastra y hermano que viven en Wanyu con su padre. Por otra parte tenemos a Suryon, hija menor de una familia adinerada que lucha a espaldas de su familia por la democracia y es líder de los movimientos estudiantiles de Wanyu. Ella tiene un hermano mayor llamado Suchan que es empresario y busca abrir una empresa farmacéutica, además él está enamorado de la mejor amiga de Suryon. Eso nos lleva a Myungi, una enfermera que ha tenido una vida difícil, ya que cuando iba en preparatoria fue obligada a aceptar toda la culpa sobre algunas cosas relacionadas con los movimientos democráticos que tanto ella como Suryon hacían. Para empeorar las cosas, su padre, lejos de defenderla, hizo que aceptara esa culpa y aprendiera a vivir una vida al margen, aceptando siempre las desgracias y sabiendo que jamás obtendría nada, pero de ese modo no se metería más en problemas. Por eso mismo, ella siempre se culpó de que su familia nunca pudiera salir adelante, así que decidió mudarse a Wanyu, donde trabaja arduamente en el hospital por conseguir un dinero extra, pues su sueño es estudiar en el extranjero. Cabe mencionar que Myungi es una persona súper dulce que efectivamente aprendió a preocuparse por otras personas ajenas que en sí misma. Como Ite había retrasado su graduación en la Universidad de Seúl por querer participar en el Festival de Música, tenía prohibido meterse en las manifestaciones, aún así hacía un poco de su parte al ayudar a los estudiantes que salían heridos, pero él realmente no quería hacerlo, pero como su mejor amigo se lo pedía, pues lo hacía. Un día, Kyonsu llega con una de las líderes de los movimientos y le pide salvarla, como eso era más de lo que Ite podía manejar, manda a Kyonsu a buscar ayuda, así que Ite termina solo con ella, y al final, él acaba muy muy traumado porque no fue capaz de hacer nada, y se sentía muy culpable. Si bien la chica no murió, sí termina en un estado muy grave, así que mientras la cuidaba y Kyonsu termina en el ejército, intenta cumplir la última voluntad de la chica que era volver a su ciudad natal que era Wanzu. Así que Ite se dirige a Wanzu, pero él necesitaba bastante dinero, cosa que no tenía, así que cuando su padre lo descubre, Ite acepta hacer cualquier cosa con tal de recibir el dinero. Ahí es donde el padre obliga a Ite a casarse con Surion, pues por la buena condición económica de la familia de Surion, le venía bastante bien. Aunque el padre de Surion no estaba del todo convencido, cuando ella termina metiéndose en problemas, la obliga a al menos tener tres citas con él. A todo esto, como Myongi había sido aceptada en una universidad de Alemania, y el padre de la iglesia que frecuentaba le había ofrecido una beca, las cosas parecían mejorar. Pero el problema es que ella se tenía que ir el último día de mayo, y aparte el costo del boleto hacia Alemania no estaba cubierto, así que tenía que irse en poco más de un mes. Y por supuesto sus ahorros no eran suficientes, así que intenta ir con Surion para pedirle el dinero necesario, pero a Surion se le ocurre una mejor idea. Si Myongi asiste a las citas fingiendo ser Surion, ella le daría el dinero. Como Myongi no tenía una mejor opción, pues acepta la idea. El plan de ellas dos era comportarse tan nefasta que él mismo terminaba rechazándola. Pero como dije al principio, eso termina totalmente lo contrario, porque Hite ya había visto a una simpática enfermera por ahí y se queda loco al saber que ella era su cita. Por lo que rápidamente, no, en serio, muy rápido, él se enamora de Myongi. Pero eso no era unilateral, porque ella también termina sintiendo cosas por él. Nah, es que los dos son unos amores. El día que Hite visita la casa de Surion, reconoce a Surion como la líder de los movimientos y por lo tanto, sin muchas complicaciones, rápidamente entiende todo lo que estaba pasando. Claramente, Hite estaba en conflicto porque tenía todas las intenciones de obedecer a su padre casándose, pero ahora que sabe que esa chica con la que se tenía que casar no es la chica de la cual se enamoró, no sabe qué hacer. Además, se molesta con Surion por meter a Myongi en todo esto y hacerla pasar por cosas así. Nah, no te confundas, dice Surion. Ella solo lo hizo por dinero, no por ti. Hite sabía que las cosas no podían ser así de simples, así que le pide a Myongi volver a verse y cuando lo hacen, Hite le dice que no le molesta en absoluto el quién es y definitivamente quiere salir con ella. Como Myongi escucha que los padres ya estaban preparando la boda, le dice a Hite que debería parar, ya que de todas formas ella se irá en menos de un mes y no regresará. Así que por el bien de los dos es mejor recordar este buen momento vivido, pues admite que fue agradable conocerlo. Como todos ellos seguían con la farsa, Hite reconoce no poder seguir más y le dice a Surion que si no acaba con todo ella misma, la delatará con su padre sobre lo que hizo y sobre las marchas. Como Hite es un chico que definitivamente no se da por vencido, le propone a Myongi salir hasta que Mayo acabe, pero ella no le responde. Además, como Hite se empieza a mover con eso de trasladar al paciente, Myongi tenía mucha curiosidad por lo que hacía tanto en el hospital, pero Hite decide no decirle. Aunque al final se sincera con ella y Myongi le dice que se está castigando de más, pues sabe que en realidad será un gran médico. Puesto que Surion seguía con las protestas, el padre de Hite la atrapa y conociendo el poder que ese señor manejaba, le advierta a Surion que si no se casa con Hite arruinará a su familia. Además, como el padre de Surion ya había firmado con inversionistas que el padre de Hite le presentó para lo de la empresa, ahora más que nunca necesitaban tener una buena relación. Así que sin muchas opciones, Surion le pide a Hite seguir con todo, pero no, Hite no quería hacerlo. Eso le da fortaleza para arriesgarse a todo, pues una vez listo todo para que la chica sea trasladada, le envía una carta a su amigo para decirle que si bien eso no cambia nada, puede ser un punto de cambio para superar los sucesos. Por lo que se dirige felizmente con Myongi para decirle cuánto la ama, pero ella le dice que se case con Surion. Si bien Myongi le da una excusa como que estuvo mal seguir con eso en lugar de detenerse, la realidad era que Surion había hablado con ella para convencer a Hite de casarse. Ya que como dije, Myongi siempre vivió aceptando que nada le pertenecía. Lo sé, puede ser difícil de comprender, pero era así como ella vivía su vida. Además, claro, le dice que no tiene sentido causar tanto problema si igual se irá pronto. Así que bueno, inician los preparativos para la boda y Myongi se va a sacar su pasaporte, pero como termina en un lío donde no se lo podrían dar a tiempo, gracias a las conexiones de Suchan ella lo consigue. En medio de esos días, Hite y Myongi se terminan encontrando y él insiste en que si ella lo pidiera, claro que dejaría todo por ella. El día de la fiesta de compromiso, Myongi se empieza a sentir muy mal y conforme va pasando la fiesta, se da cuenta de lo feo que es todo eso. ¿Y cómo? El decir siempre sí le ha causado ahora mismo su sufrimiento. Es decir, ¿por qué no puedo ser feliz? se pregunta ella. Por lo que cuando ve a Hite y él le pregunta, ¿estás bien? Ella por primera vez le dice que no y que por supuesto que no quiere que ese mayo acabe. Esas eran justo las palabras que Hite tanto quería escuchar, así que salen de ahí y pues la pasan muy bien. Sin embargo, Suchan los había visto escapar de la fiesta e interpreta que Hite estaba jugando con las dos. Aunque Suchan lo planteaba como que no le gustaba que jugaran con su hermana, en realidad Hite sabía que lo hacía más que nada porque a él le gusta Myongi. Sabiendo ahora que ninguno de los dos le teme a las consecuencias que puede traer el amarse y quieren arriesgarse todo sin arrepentimiento, pasan los días juntos. Por eso mismo, cuando Suchan le dice a Myongi que es al eje de Hite, ella le dice que fue su elección y está dispuesta a todo. Lo malo es que Surion se molesta con Myongi por meterse en todo eso, aún sabiendo que pronto se irá y causarle problemas. Ahí, Myongi le saca la verdad, diciendo que ella no tiene derecho de hacerse la víctima, ya que cuando iban en la preparatoria, aunque los dos estaban involucradas con los movimientos democráticos, Myongi fue la única afectada mientras ella disfrutaba su vida. Como el padre de Hite estaba metiendo a ciertas personas en el negocio de Suchan, Suchan decide terminar el matrimonio diciendo que Hite estaba engañando a Surion. Si bien el padre de Hite les dice que arreglará todo, más adelante Surion por fin le cuenta a Suchan como ella sabía todo eso y más que nada como ella empezó el problema. En la noche, cuando Hite y Myongi se despiden como de costumbre, atrapan a Myongi. Claramente, al otro día Hite la empieza a buscar por todos lados y hasta va a las afueras de la ciudad donde está la casa de Myongi con su familia, pero ella no estaba ahí. Justo cuando salía de ahí, llega Myongi, y es que el padre de Hite fue quien la secuestró y amenazó con no sacarla del país, ya que el comando de defensa tiene el poder para negarle la visa, ya que había comunistas que desertaban a Corea del Norte por Alemania. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunta Myongi. Y es que la realidad era que su padre en el pasado fue parte de los revuelos causados en 1954 y fue acusado de ser comunista, por lo que la hija de un comunista jamás podría salir del país. Además, el padre de Hite le dice que esa es la razón por la que su familia nunca salió adelante y su papá ni siquiera tenía un local o algo así. Así que cuando ve a Hite, lo evita y va directamente a hablar con su padre, pues le dice que toda su vida se culpó por el sufrimiento de su familia, pensando que por su imprudencia en realidad debía ser menos que otros y jamás pelear por lo que quería. Pero eso nunca fue así. Cuando ellos dos se encuentran, Myongi le dice que ya no quiere seguir más, pues se han complicado tanto las cosas hasta el punto en el que ya no podrá cumplir su sueño de estudiar en el extranjero. Pero claramente, Hite sabía que su padre estaba detrás de eso, por lo que le dice que se casará lo más rápido posible con Surion si le da la visa a Myongi. Ok, dice su padre, si te vas a Seúl con Surion y no te metes en problemas, veré qué hacer con Myongi. Cuando Suchan se entera que ellos dos se irán a Seúl, le pide a su padre detenerlos y por ello le cuenta al padre la verdad de todo lo que Surion hizo. Pero como las cosas con la empresa ya estaban bastante avanzadas, decide seguir con todo eso. Además, como el señor se pone muy mal de salud, Surion acepta para no hacerlo enojar más. Así que bueno, preparan todo y Surion se despide de Myongi. Ahí tenemos un flashback donde resulta que entre las tantas amenazas que el padre de Hite le hizo a Myongi, le dijo que si no dejaba a Hite en paz, le arruinaría la vida a él, así que por eso lo dejó. Al principio, los días en Seúl fueron súper incómodos, porque Hite se iba por ahí y Surion se quedaba en la casa muy sola. Surion se culpaba de que todo hubiera salido así y claro que sabía que él la odiaba y por eso la trataba tan indiferente. Pero lo cierto es que Hite no la odiaba y ni siquiera la culpaba, es decir, parte de lo que pasó fue porque Hite y Myongi así lo quisieron. Lo que Hite hacía en esos días era visitar a la chica en el hospital, ya que dentro de unos días ahora sí ya sería trasladada. Y cuando Surion la conoce, se arma de valor al saber que una mujer es capaz de arriesgarlo todo por las ideas en las que cree, por lo que le dice a Hite que no se rinda por Myongi, ya que claramente ella lo alejó porque lo quiere y que luche, tal y como ella lo hará, pues regresará a Wanchu. Como Myongi había completamente renunciado a estudiar en el extranjero, va con el padre de la iglesia para agradecerle y al salir se topa con Hite. Hite le dice que en un principio no quería ir con ella porque sabía que le causaría dolor, pero es que el simple hecho de recordarla y saber que está lejos de ella le hace querer luchar por sobre todo, así que esa noche la pasan juntos. Al mismo tiempo, Surion se iba a reunir con un amigo suyo, partidario de las marchas, que también es amigo de Hite, pero justo esa noche se aplica la ley marcial a todo el país y movilizan el ejército, por lo que cuando llega ahí no había nadie. Al otro día, Hite y Myongi acuerdan salir de Wanchu y se separan un momento para ir por sus cosas, sin saber todo lo que estaba pasando afuera. Así que Myongi, después de despedirse de su hermano, el camión en el que ella iba es interceptado por los militares, ya que estaban agarrando a todos los estudiantes universitarios, y aunque ella claramente no lo era, aún así se la querían llevar. Pero justo en ese momento llega Hite y ahí ambos tienen que luchar para sobrevivir. Por ese gran golpe en la cabeza que recibió Hite, Myongi lo obliga a hacerse unos análisis en el hospital, y como eso les toma bastante tiempo, al final el toque de queda se extiende aún más, por lo que quedan atrapados en el hospital. La situación con los militares se pone muy pesada y arrasan con todo, por lo que en la mañana Myongi se pone a trabajar en el hospital, y eso hace que Hite se enoje, ya que deberían salir ahora más que nunca, pero Myongi se negaba a no ayudar. Además le piden a Hite trabajar en ello, ya que prácticamente ya es un médico. Cuando Surion andaba por las calles, ve que estaban agarrando a un niño e intenta ayudarlo, pero también es atrapada. Como la policía no tenía poder en esta situación, solo se mantenían a las órdenes de los militares, pero justo justo el policía que los tenía retenidos, era un policía que había sido flechado por Surion antes, y además en realidad era una buena persona, así que los libera y Surion le agradece. Después de eso, Surion encuentra a su hermano, y él le pide quedarse quieta en la casa, pero no, Surion quería pelear. Después de eso, ella se dedica a ayudar a las personas en la calle, y en eso se topa con el oficial que la ayudó, pero este estaba muerto. Nada súper triste, en serio. Así que sí, todos los ciudadanos ponen de su parte, incluso Suchan, quien al final termina siendo atrapado. El dueño del hospital toma la decisión de no cerrar el hospital, y por eso mismo, ellos dos deciden quedarse para ayudar, pues en sus mentes, el estar juntos puede superar cualquier barrera. Como en el hospital empiezan a llegar heridos de bala, ahora saben que los militares están hiriendo a cualquier persona. Y una persona le dice a Myongi que vio a su hermano en las calles, así que lo que van a recoger a los heridos, ella aprovecha para buscar a su hermano, pero no solo no lo encuentra, sino que le ordenan a uno de los militares matarla. Pero justo llega Hite para detenerlo, y este militar era nada más y nada menos que Kyonsu, es decir, su amigo. Cuando Myongi confirma que en realidad su hermano estaba bien, y teniendo en cuenta que ya han hecho todo lo que está en sus manos, se dirigen a salir de la ciudad, pero justo llega el padre de Myongi para llevarla con él. Myongi ni siquiera quería hablar con él, pero por si acaso, Hite le da unos minutos a solas y se va. Sin embargo, justo ahí, un carro impacta contra los chicos, y cuando llega la ambulancia no encuentran a Hite, ya que lo que estaba pasando es que un superior de su padre, con el cual parece que no tienen buenos términos, sabe que Hite no apoya al gobierno, y que escándalo si el jefe del comando de defensa tiene un hijo comunista, así que lo deja encerrado en casa. Así que bueno, así pasan los días, entre que Myongi no sabe nada de Hite y solo lo espera, pero finalmente un día Hite logra escapar gracias a la ayuda de su madrastra, pero ella termina pagando las consecuencias. Como el padre de Myongi por fin acepta que ella se vaya con Hite, ellos dos terminan resguardándose en la iglesia, y por lo tanto pasan nuevamente la noche ahí. Esa misma noche, el padre de Myongi y su hermano se regresan a su casa, pero como las afueras de la ciudad estaban llenas de soldados, ellos terminan en medio de todo eso, y el padre esconde a su hijo, y él se arriesga a ir contra ellos. Al otro día en la iglesia, como ellos estaban bastante felices por este nuevo comienzo y por fin salir de ahí, y ya que estaban en la iglesia, inician una boda improvisada, donde Hite lee sus votos a Myongi, y Dios, qué bonitas palabras. Decía cosas como, Dios, por favor, dame los dolores más grandes y no permitas que ella sufra. Justo cuando Myongi iba a decir sus votos, la avisan de su padre. Zip, su padre murió. Todo eso se vuelve bastante complicado, porque Myongi se sentía horrible, y fue aún peor cuando leyó una carta que su padre le había hecho, junto con un reloj, y guau, qué triste, en serio que la carta era muy triste. Como el padre de Hite manda directamente a matar a Myongi, porque ya no sabía qué hacer para que su hijo se quedara quieto, ella sale un momento de donde estaba, pero en ese instante, el hermano de Hite había escapado de casa para buscar a su hermano, y al ver a Myongi va con ella para saber algo de él, y terminan disparándole al pobre del niño. Si bien fue en la pierna, eso solo reafirma que el padre de Hite es tan peligroso como para comprometer a su propia familia, y por lo tanto lo dejan ahí, y ellos se van al hospital. Al mismo tiempo, después de todo lo que estaba pasando, y lo que pasó Su-chan, se une a Surion para luchar, y hasta su padre recapacita y no se opone a ello. Ahora bien, el hermano de Myongi se queda solo al lado del cuerpo de su padre, y al pensar que ni su madre ni su abuela se pudieron despedir de su padre, se dirige él solito a su casa. ¡Oh no! ¿Por qué lo hiciste? Bueno, rápidamente, Hite y Myongi se ponen a buscarlo a las afueras, pero llega un punto en el que se separan. Hite se va por el lado más peligroso, que es al lado del punto donde estaban los soldados, pero lo atrapan. Mientras que Myongi se adentra en el bosque, y aunque encuentra a su hermano, también llegan los militares. Claramente, Myongi se iba a sacrificar para salvar a su hermano, así que le da el reloj que su padre le dio, y le pide correr. ¿Qué es lo que pasará con estas hermosas personas? Bueno, deben saber que al principio del capítulo 1, muestran una escena de la actualidad, es decir, 2021, donde encuentran un esqueleto en una zona de Wanyu. Los medios de comunicación decían ser una víctima de los acontecimientos de 1980, y justo uno de los objetos que fueron encontrados fue un reloj. Además, durante todas estas escenas, mostraban a un vagabundo, y no tenían ni idea de qué es lo que pasaba. Este vagabundo va a la comisaría, y al ver el reloj, cae en llanto. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Cuando el hermano de Myongi se echa a correr, Myongi sale para distraer a los soldados, pero por desgracia alcanzan a ver a un niño corriendo, así que le iban a disparar, pero justo ahí estaba Kyonsu, por lo que él va corriendo hacia él para que no le vayan a hacer algo, porque en realidad este tipo es muy buena persona, y nunca hirió a nadie en todo este tiempo. Cuando alcanza al hermano, le dice que corra y que escape, pero justo se alcanza a escuchar un disparo. El niño corre, y deja caer el reloj, y cuando Kyonsu vuelve, la habían disparado a Myongi. Así que tal cual, avientan su cuerpo ahí en el bosque, y como le piden a Kyonsu inspeccionar el cuerpo, para ver si tenía algo valioso, él, sabiendo lo que estaba pasando entre Hite y ella, lo único que puede hacer, es dejarle el reloj a ella, justo en el sitio donde estaban los votos, que ella no alcanzó a decirle a Hite. Como Hite, al final, logra zafarse de los militares, por una situación, al final eso termina así, tal cual. Pasan algunos años, y nos cuentan que Hite se la pasó buscando a Myongi, ya que nunca la volvió a ver, y un día en la tele, ve el festival de música, al que siempre quiso asistir, y prometió tocar algo para ella. 2021, resulta que después de poco más de 40 años, Hite se volvió un médico, tal y como Myongi siempre hubiera querido, y recuerdan al vagabundo, resulta que él era el militar, es decir, Kyonsu, por eso había ido a la comisaría, para decirles la identidad del cuerpo, así que intentan contactar con algunos familiares, y justo ese día, Hite se sentía muy raro, porque estaba recibiendo llamadas de Suryon y Suchan, y aparte era Mayo, y no sé, lo sentía todo muy raro. Finalmente, recuerdan a la chica que Hite salvó, y bueno, por lo que inició todo esto, de que la iban a trasladar de hospital, pues, resulta que sobrevivió, y ahora son buenos amigos, así que ella lo llama, porque quería presentarle a alguien. Esta persona era el hermano de Myongi, quien ahora es un adulto, pero le dice que por fin, después de todos estos años, la han encontrado, es decir, encontraron su cuerpo, ya que él nunca se cansó de buscarla, o de hallarla. Ahí, Hite nos cuenta, que por el sufrimiento de no tener a la persona que más amaba, intentó morir, ya que no quería seguir con esa vida, pero no importa cuánto lo intentaba, o cuántas veces luchara contra las olas, él volvía a la costa, es decir, durante todos estos años, luchó contra la corriente, y ahora lo entiende. Entendió, que sus oraciones fueron escuchadas, ya que recuerdan que él pidió pasar por dolores, aún más grandes que Myongi, pues, qué cruel hubiera sido, si ella fuera la que hubiera tenido que esperar 40 años, nadando contra esa corriente. Así que finalmente, después de leer los votos de Myongi, porque todavía encontraron ese papel, se despide, diciendo, que ahora gustoso soportará la marea, hasta el día en el que ellos se encuentren, y que por fin siente, que después de todos estos años, este es su primer mayo. Pues eso es todo, como pueden ver, un drama bastante triste, en serio, que cuando investigué sobre los acontecimientos, y todo esto, pues, me desgarró un poco el corazón, bueno, un poco bastante, pero no voy a admitir que este tipo de finales, pues, diferentes, me encantan. Pero bueno, muy triste, yo ya me voy, ya no puedo soportar esta historia, bye.